Sacando a pasear a mi hurón por la calle para ver cómo reacciona la gente ¿Te gusta? No muerde verdad, que va a morder, que va a morder, ahí si me muerde, te lo prometo que no. Te muerde Acerca a ti Un hurón ¿Que es un hurón? se llama chopi, chopi chopi te quiero Vamos a llevarlo a casa porque está reventado, si, ay que mono